Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista, y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Aries para el mes de marzo. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Aries en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y, cómo no, en la economía a lo largo del mes de marzo. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con el trabajo y comenzamos con los que no tenéis trabajo. Vamos a ver Aries. Los que no tenéis trabajo, Aries, a ver, a mí me marca realmente un triunfo, pero ese triunfo viene solo a raíz de una decisión que toméis en vuestra vida, a raíz de que vosotros tenéis que hacer un cambio en vuestra vida. Las cartas dicen que si vosotros hacéis este cambio, a ver, y os desvinculáis entre comillas de ciertas cosas que os están limitando o algo así, viene un trabajo para vosotros. Bien, todo está en vuestra mano, Aries, os digo que sí. Si me ciño a las cartas, a ver, siempre me ciño, ¿no? Pero, a ver, en este caso sí es cierto que dicen, todo depende de Aries, pero a mí las cartas me dan un sí, que sí, que sí vais a encontrar trabajo, pero que es necesario que os desvinculéis de ciertas cosas de vuestra vida, bien, para tener o bien disponibilidad o bien realizar ese cambio en vuestra vida, alejaros de ciertas personas para tener, digamos, abiertas las posibilidades de acceder a ese empleo. Me sale firma de contrato, quedaros con lo positivo. Os digo que sí, Aries, sería a partir de una... mitad de marzo, como que vosotros tenéis noticias de esto aproximadamente, ¿vale? Es como yo lo estoy viviendo. Ya me iréis contando, ¿eh, Aries? Vamos a seguir con los Aries que sí tenéis trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Tengo que decir para muchos de vosotros, Aries, que llega como incorporación, ¿no? Si alguno de vosotros habéis estado a dos de baja o algo por el estilo, llega una incorporación. Si muchos de vosotros habéis estado parados durante un tiempo, porque haya poco trabajo, por lo que sea, dicen las cartas que hay una incorporación. Entonces, sale incorporación, las cartas dicen que sí, vosotros entráis o como que comenzáis como... A ver, esto es lo normal, ¿no? Como un poquito a la defensiva, ¿no? Por ciertas cosas que dicen las cartas que hay como un círculo de gente que podría estar especulando, que podría estar hablando, sobre todo para los Aries que hayáis estado de baja, ¿bien? Entonces, en ese aspecto vosotros como que marcáis un poquito la defensiva. Para los que estéis esperando renovación, Aries, hay renovación, ¿bien? Podría haber un parón de días, os digo que sí, como que podríais estar unos días fuera de lo que es el trabajo, pero luego como que vosotros entráis de nuevo. A mí me marcan unos días nada más. Ya me iréis contando cómo van sucediendo las cosas, ¿eh, Aries? De todas maneras, también os digo, los que hayáis estado parados, si estáis pensando en algún momento que nos van a llamar o algo por el estilo, no os penséis eso, que sí os van a llamar de nuevo. O sea, que vais a entrar de nuevo en el mismo lugar, ¿bien? Vamos a ver la economía de Aries. Vamos a ver, Aries. Aries, marca un triunfo y una calma. ¿Bien? Es algo que tiene que ver con una vivienda. A mí las cartas me lo simbolizan como una situación familiar o algo por el estilo. El caso es que aquí posiblemente, digo, no todos vais a estar en la misma situación, digamos, o se os haya estado engañando con alguna situación de esta vivienda o algo por el estilo, como que esto llega a su fin. ¿Bien? Entonces vosotros os tenéis un beneficio relacionado con esta vivienda que yo estoy viviendo. Es algo familiar. A mí me marca, yo digo vivienda porque realmente me marca algo físico, vivienda, terreno o algo por el estilo. ¿Bien? Vosotros dais cuenta de esto y esto como que en el momento que vosotros dais cuenta se para, se corta, ¿no? Entonces llega como un beneficio familiar. Hay una mujer detrás de todo esto, si os lo digo, es una mujer que oculta mucho y que tiende lo que es a cambiar mucho las cosas o a darle mucho la vuelta a las cosas. Puede llegar a confundir, como que esto, vosotros podéis llegar a pensar, pues, yo estaba pensando mal o algo así, pero por el don de palabra que tiene esta mujer o el don de convencer que tiene. Os digo que sí, podéis comenzar a dudar, podéis tener ciertas dudas, pero os digo, Aries, por lo que yo veo, que yo pienso que estáis en lo cierto. Entonces, resumiendo, la economía de Aries se estabiliza, sí, a raíz de esta situación, situación de vivienda familiar, situación que de aquí atrás, a este tiempo atrás o estos meses atrás, o sea, se os ha engañado en cierto modo, como que, por ejemplo, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo, si esta vivienda se hubiera alquilado, bien, y estuviera generando X dinero, no se dijo la realidad del dinero, ¿vale? Esto es un ejemplo, más o menos es para poneros como en situación, cada uno ya lo aplicará a su historia y a su situación, ¿bien? Vamos a seguir, Aries, con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental. Como bien sabéis, voy a dar una pinceladita porque en breve subiré los especiales del amor y lo veremos todo más a fondo, ¿bien? Vamos a comentar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver. Vamos a ver. Os sentís atados, ¿eh? Os sentís con ganas de liberación, ¿sí? Os lo digo, ¿eh, Aries? ¿Queréis liberaros de algo? Vamos a ver. Aries, solteros, mes de marzo. Tenéis la necesidad de liberación de algo. Habéis estado estancados, hablan de un estancamiento. Estáis como conociendo aquí a alguien, ¿bien? Me sale como que o estáis conociendo a alguien o se inicia el conocer a alguien. Pero vosotros, esta persona para vosotros, yo no sé, pero esto es un desafío, esto es un hándicap. Para vosotros estar con esta persona, es como decir, madre mía, ¿qué hago? O ¿dónde me voy a meter? O algo así, ¿no? Entonces, es un desafío. Es una persona que os genera dudas. Yo sí os digo que esta persona tiene momentos, o cuando la conozcáis, tiene momentos como que acapara, como que quiere ir muy rápido, como que presiona, ¿no? Pero realmente, hombre, yo os voy a decir algo. Esta persona es que la manera de sentir que tiene esta persona es así. La manera de querer que tiene esta persona es así. Entonces, quedaros con eso también. ¿Bien? A vosotros lo que os hace dudar de esta persona es el afán de poder, el afán de, digamos, de controlar o de, como de llevar las riendas de la relación, ¿bien? En este caso, como tener siempre la razón en todo, entonces, esta serie de cosas a vosotros, Aries, os va a echar un poquito para atrás. Llegará el momento en el que vosotros, pues bueno, os vais a sentir un poco de asfixia, un poquito atrapados, pero también dicen las cartas, vosotros vais a vivir una historia con esta persona. Las cartas dicen que sí. Llegué más lejos o llegué menos, eso es otra historia, pero las cartas dicen que sí. Yo sí quiero que os quedéis con esto, que es que, bueno, esta persona, la manera de querer que tiene es así. Y de todas maneras, en la tirada especial del amor, os digo que lo veremos todo esto más a fondo y hasta dónde vais a llegar con esta persona. ¿Bien? A ver si esto es alguien pasajero o es una persona que, bueno, que viene para quedarse o algo por el estilo. ¿Bien? Vamos a seguir con los Aries que estáis casados. Y cómo no los que estáis en pareja también. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Estáis muy preocupados, os sentís muy preocupados, Aries. Estáis como necesitando paz en vuestra vida. Estáis intentando encontrar el camino. Preocupación la tenéis por un estado de ánimo, dicen las cartas. Hablando de un estado de ánimo, pues yo diría que un poquito delicado, ¿no? Un poquito como con dudas, como que a vosotros se os ha generado dudas. Como que vosotros sentís que no estáis en el lugar adecuado, que no estáis viviendo lo que queríais vivir o algo así. Esto le pasa a todas las parejas en algún punto de su vida o en algún momento de su vida. Aries, digo que sí, no sois vosotros lo único. Eso le pasa a todo el mundo. ¿Bien? Claro. Estáis intentando encontrar paz en vuestra vida o encontrar sosiego, ¿no? Yo no veo la relación rota. Yo sí veo como que vosotros vais a llegar como a un acuerdo con la pareja, ¿vale? Porque me sale un acuerdo aquí entre la pareja y tú. Vais a hablar mucho del estancamiento que habéis tenido y vais a hablar mucho también, Aries, importante, ¿eh? Sobre qué es lo que ha paralizado vuestra relación. Quién ha manipulado vuestra relación. Quién se ha encargado de que tú, Aries, en este caso, te sientas como te siente. Entonces, esa comunicación, esa conversación es muy importante para vosotros y esa comunicación se va a dar en el mes de marzo. De todas maneras, en la tirada especial del amor veremos esto en mucho más, más a fondo. ¿Bien? Ya me iréis contando cómo van sucediendo las cositas, Aries. ¿Vale? A ver cómo van saliendo las predicciones y qué decisiones tomamos ante las predicciones y las situaciones que nos van surgiendo. Bueno, vamos a seguir con la salud. Vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Y la salud. Me gustaría que le prestarais atención, como siempre os digo, yo no soy médico y no os puedo dar un diagnóstico, pero sí me gustaría que le prestara esa atención al tema de la inflamación de vientre, al tema de los riñones, retención de líquidos. ¿Bien? Es lo que más está marcando. Sobre todo la retención de líquidos. Me habla de inflamación de vientre, inflamación de piernas y aquí simbolizan también los riñones. ¿Bien? Ya me iréis contando, corazones, que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de marzo fabuloso. ¡Chau! ¡Chau!